Continuamos con los entrenamientos de BMX en la ciudad de Cali, hoy 19 de abril 2023, salen 3, 7 corredoras, 7 corredoras al fondo de la estrella de Siloé iluminando para todo el mundo. Estamos en estos entrenamientos del BMX, aquí con los jóvenes, los adolescentes, la niña, los niños que van practicando su deporte gracias a lo que ha hecho Mariana Pajón, la doble magista olímpica. Sale otra manga, salen 4, 7, 7 adolescentes que continúan con los entrenamientos aquí en esta pista del complejo deportivo del Coliseo del Pueblo, está el velódromo, el Coliseo de Basquetbol. Y ahí van en sus entrenamientos estos jóvenes, adolescentes, niños, niñas, acá en la ciudad de Cali, queriendo ser medallistas olímpicas como Mariana Pajón y otros, Ramírez y otros más que han coronado pues medallas olímpicas, unas de bronce, otras de plata, otras de oro. Y aquí nosotros continuamos en Siloé decir y TV en YouTube, contándoles un poco la parte positiva de la ciudad de Cali, sobre todo en el deporte, las aspiraciones de los niños, de los jóvenes. Salen 4, 5 sardinas que le dan duro la pista emulando a Mariana Pajón. Operando que regresen por la pista, van regresando en este entrenamiento de hoy, miércoles 19 de abril de 2023. Una alegría ver los niños, las niñas, los adolescentes, los adolescentes, los jóvenes, practicando su deporte perferido, en este caso, en la bicicleta, el BMX, aunque Colombia se ha convertido en los últimos años en una gran potencia. Sale esta manga, salen 4, 4 pedaleando. Bueno, desde la pista de BMX, nos despedimos de ustedes en esta tarde fría, con unas leves boteras de agua, en el entrenamiento de estos jóvenes, adolescentes y niños y niñas, que practican todos los días aquí, en esta pista de patinaje, en el sur occidente de la ciudad de Cali. Vamos a terminar con esta manga, este miércoles 19 de abril, en el cumpleaños del presidente de la República, el señor Pérez. Salen 3, 4, son más jóvenes, más impulso. Con ello vamos a rematar, pues, en, si lo voy a decir, en Kuai. Y así se entrena BMX en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Sudamérica. Hoy, miércoles 19 de abril de 2023. Ahora sí, esta va a ser la última manga que vamos a grabarles. Vamos a mover hacia otras partes para continuar con los videos de Silo, de Silitino. La última manga del día de hoy, 19 de abril, repetimos en el cumpleaños del presidente de la República, el señor Gustavo Petro Regos, que está cumpliendo sus años hoy en Estados Unidos. Mañana se reúne con el presidente de los Estados Unidos y, coincidencialmente, Gustavo Petro nació el 19 de abril y perteneció al movimiento insurgente M19. Con esta manga ya vamos a cerrar en Silo de Silenkuai. Les agradecemos por vernos cotidianamente y con las imágenes de estos jóvenes, que van a salir muy fuertes. Nos despeguemos de ustedes. A ver, a la orden, salen, salen 3, 4, 7. Siete corredores. Nos dejamos entonces con el símbolo de Siloé, que es la estrella Siloé, lo que ustedes ven allá, que se ilumina, que es la estrella de Siloé. Chao, chao y muchas gracias por vernos. Este ha sido Siloé Silenkuai. Siloé Silenkuai.